Super Cosmos, de los hermanos García Camión de pasajero, que más mala frontera Me dejaste llorando El cambio se alejó, yo triste me quedé Morías suspirando Después de muchas horas, de estar como perdido En la sala de espera Tal vez se ya muy lejos, contemplaba el paisaje Allá en la carretera Camión de pasajero, cada vez que te miro Me dejas suspirando Recuerdo aquella tarde, mañana terminada Me dejaste llorando Música Camión de pasajero, ¿por qué te la llevaste? Si la adorabas tanto Camión de pasajero, cada vez que te miro Me dejas suspirando Recuerdo aquella tarde, mañana terminada Me dejaste llorando Música 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 Música